En las noches de luna y clave, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre sus perros, una canción viene y va. Y la canta María, al quererte un ángel, María es la alegría y la alegría y la alegría y la alegría. Que conocí una noche y una noche de vino verde y calor, y entre palma y panando, agua enredando, detrás duró el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompe la sal, me susurra. ¡Ay! 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 ¡Ay!